bienvenidos suscriptores a un nuevo vídeo se viene central córdoba versus boca juniors la verdad que central y córdoba el otro día un desastre qué equipo malo por favor y boca que viene medio remendado con varias lesiones hace que sea un partido quizás parejo así que vamos a ver qué pasa no tiro pronóstico porque si boca o sea llegará con todos los titulares y sería otra cosa así que nada vamos con el partido y que gane el mejor la pelota para más que es bueno ahora están tocando la pelota todos muertos gol de central córdoba uy 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 a los dos minutos y ahora yo y romero dejó el palo me parece no que partido que se viene a ver para mí romero errores una jugada que se empezó a gestar con la izquierda un cambio de dirección hacia la derecha lateral sí sí le regala todo el palo boludo mirá este despeje imperfecto la pelota queda viva acá hay un buen toque mirá romero un autopase aparece atención qué hizo boludo ah sí lo empuja lo empuja zarachi yo no había visto el empujón boludo pero sí gol no boludo qué le pasa a romero hermano ah no te la puedo creer romero boludo no ahora se come una goleada no sé si una goleada pero dar la vuelta ah la mete el otro ah la toca este boludo yo pensé que había entrado el cabezazo un cabezazo una reacción del chiquito romero digo bueno aquí también cabezazo y quién lo marca qué hace con las manos boludo qué es lo que hace romero boludo Dios yo creo que él recoge las manos el chiquito romero si no porque nunca la estira la deja ahí es como que las corren qué golazo culiado ah ahora se la da vuelta esto es entrar en Córdoba son unos pajeros que te hagan un gol al minuto apenas arranca ahí de segundo tiempo gol de boca que le cuenta golazo de boca equi serón qué pedazo no lindo boludo y el crack equi crack total es en vivo boludo equi que fue por adentro un tajo fallido del angoli que recorrió el horizontal mirá ve lo que se ha jugado boludo caño caño hace un enganche hacia adentro se encuentra con senoso golazo golazo y equi que define al segundo palo gran gol de boca en un momento muy oportuno muy buen gol primer gol con la camiseta de boca para equi que jugadorazo que crack no lo dijo viñolo bro reaccionó boca mirá sale bien con la pelota diñolo está bien boca ahora eh ese saralei equi parece joda eh eh paró no puede ser boludo que golazo que metió boca culiao nada dejame hincharlo bello no no es increíble mirá mirá el rebote una delicia eh como jugó boca estos 7 minutos impecable bro no le mete dos más dos más le mete listo real se ha planchado un poquito el partido un poquito no han desentonado los centrales de boca ya queda poco bro se ha entrado el córdoba metió cambio varios cambios equi fernández sigue equi naa equi es una ah bueno ah no boludo pelota por melentiel le quedó en trazo a miguelito equi que acompaña a miguelito naa naa equi al real madrid barcelona manchester city no se donde quiera boludo que golazo que metieron boludo ni merentiel que decir de merentiel es un capo el culeado está habilitado es un animal es un animal encima el culeado te la pone siempre pegada al palo y me la nada era tan javi que te dije boludo yo dije que la hacía dos más pero bueno no queda tanto tiempo como para que le haga uno más no se es un desastre centrar el córdoba no le quito mérito a Boca que yo creo que fueron golazos golazos lo empata lo empata listo ah no nada nada lo de merentiel sin palabra y lo de equi boludo casi metió el gol del año merentiel iba así cabani no se porque digo cabani boludo la con que bien la hizo miguelito y estaba aquí miro hay peor en el palo también la tajona alquero una jugada una jugada una jugada de gol y un gol estuvo tan de acuerdo con las dos figuras del partido porque parte habilitado merentiel en su campo que vivo que es merentiel boludo pero cuando le adivinan el enganche hacia adentro va hacia afuera le pica la pelota y con todo el recorrido nada un animal ahí está como dije iba que iba a ganar 4-2 terminé acertando boludo que bestia culiao que bestia en un segundo tiempo para el recuerdo de equi de merentiel y de boca ahí cuando estaba festejándole un animal el partido de boca un animal pobre chabón ojalá que no sea nada ojalá ganó boca ahí está ganó boca gente no lo puedo creo boludo primer tiempo fue horrible vamos a bajar un poquito el primer tiempo fue horrible de boca y el segundo tiempo salió no sé el Bayern Múnich Real Madrid Manchester City como tocaban merentiel con el pibe equi equi es un crack boludo que jugadorazo todo boca estuvo muy bien en el segundo tiempo muchas lesiones pero dieron vuelta un partido impresionante si lo quieren mucho gente chau seguramente no